Bueno, ahora estamos presentando el nuevo plan de financiación con una política estratégica muy importante. Hay dos opciones, uno es un plan de ahorro, un plan de ahorro previo, que es con capitalización, es decir, hay 30 adherentes en el grupo con entrega de pagos trimestrales, fijos, con indexación a valor máquina, es decir, un productor que tiene un excedente de dinero y tiene la necesidad de comprar, puede suscribirse al plan y tiene las opciones de salir adjudicado por sorteo o licitar por un monto de dinero, en el caso de que tenga una usada puede pactar la entrega de la usada como una licitación en el grupo y a partir de ahí sigue pagando el valor de la cuota ajustada a valor producto. Y la segunda opción son los planes flex, que son planes de financiación propio, 3 años, a tasa fija en pesos, con mínima entrega, así que es una alternativa más de venta que es importante en este momento en el mercado en el que el productor está pensando en hacer alguna inversión o cambiando, necesitando de cambiar de equipo. Ya están vigentes, de hecho hay ya algunos inscriptos en el plan y el plan flex también está vigente, es con mínima entrega, el plan flex no te carga la carpeta en cuanto a deudas, las condiciones son quizás no tan exigentes como un banco y entonces más adecuadas para un productor chico o un contratista. El plan flex está a 3 años y los pagos se pueden hacer con valores no iguales, es decir 40-60, un 40% diciembre, 60 mayo, pero se adecua al productor y a la necesidad del productor. A través de los convenios con bancos con tasa subsidiada y estos nuevos planes de financiación, tenemos un abanico muy importante para acceder al negocio que el productor esté buscando. ¡Gracias!